Por fin, ¿no? Llegamos. Ya no se aguantaba más. Era insoportable el clima beligerante que había instalado la presidenta que se va. El final de Cristina es patético, tragicómico, insultante para la inteligencia de los argentinos y las instituciones republicanas que quedan mancilladas por los caprichos y el patoterismo de Estado de la presidenta que se va. Pero se va. Le guste o no le guste a Cristina se tiene que ir. Por eso hoy es un día histórico. Esta noche termina el gobierno de Cristina. Faltan pocas horas para que se derrita la era del hielo y el odio. Mañana amanecerá otro país con otro presidente, con otras ilusiones. Mañana se respirará otro aire, más libre, más fresco, aunque Cristina se haya empecinado en contaminarlo de ira y revanchismo hasta último momento. Cristina no se va en helicóptero como Fernando de la Rúa, pero claramente se va por la puerta más chica de la historia, entre gallos y medianoche y con el bizarro y pírrico triunfo de no haber permitido que existiera una sola foto de su despedida al lado de la bienvenida a Mauricio Macri. Cristina tiene esa idea mágica, casi de brujería moderna, de que lo que no se ve no existe. Por eso velaron a Néstor Kirchner a cajón cerrado. No hay una foto de Néstor muerto porque para ellos sigue vivo, como cantan los camporitas. Desde el principio, y con esta misma lógica perversa, Cristina quiso evitar una foto con Macri, y finalmente se salió con la suya. Capricho adolescente de novia despechada. Si no hay foto del traspaso del poder en la historia, no habrá un documento que muestre ese fracaso político de Cristina y por lo tanto no será realmente existente. Suena a una desmesura y a un desborde psicológico fenomenal. Por eso le dijo a Macri que fuera solo a Olivos y no permitió que ningún fotógrafo entrara. Por eso estuvo buscando todo el tiempo la excusa que le permitiera faltar al momento del cambio de mando. Al principio sus amanuenses confesaban que se iba a hacer la enferma para pegar el faltazo. Después se dieron cuenta que era demasiado obvio y se pusieron a buscar una excusa para echarle la culpa a Macri. Cristina lo intentó primero con esa carta de Facebook absolutamente extraviada que no le funcionó porque nadie le creyó que Macri la haya maltratado cuando la maltratadora siempre fue ella. Esa primera operación fracasó, fue un paso en falso, pero la patrona del mal de Balcarce 50 no se rinde. La araña mala como la bautizó su amigo el Pepe Mujica no afloja. Por eso después se empiojaron todas las negociaciones hasta que el fiscal Jorge Dilelo y la jueza Servini de Cubría cumplieron su tarea con profesionalismo y confirmaron que Cristina terminaba su mandato esta noche tal como dicen todas las leyes y las normas vigentes. Era lo que Cristina estaba esperando y aprovechó para culpar a Macri y al fiscal de su ausencia y encima el mayordomo oficial Oscar Parrilli dijo que el pronunciamiento legal era casi un golpe de Estado. Hay que ser muy obsecuente para sumarse a esa locura institucional. No dudan en vaciar de contenido palabras tan terribles y dolorosas y cargadas de terrorismo de Estado como la palabra golpe. No contento con eso Aníbal Fernández no quiso quedar afuera del papelón y dijo más o menos lo mismo carecen de vergüenza, de estómago y de escrúpulos. Un campeonato de chupamerias que resultó parejo ya que Parrilli y Fernández están muy bien entrenados en el repugnante arte de la mer calcetines de la exitosa abogada que nunca ganó un juicio. Del ridículo no se vuelve, decía Perón. El fiscal Dilelo es un hombre orgullosamente peronista que seguramente votó a Daniel Scioli y miró con simpatía a estos años de gobierno. Es peronista, pero no es suicida. Es peronista, pero no quiso inmolarse como lo hizo Oscar Parrilli al lado de un malandra de Estado que reapareció como amado vudú. ¿Se dan cuenta lo que todo esto representa institucionalmente? El jefe de los espías y un vicepresidente multiprocesado con destino de cárcel anunciaron que no estaban dadas las condiciones para que Cristina concurriera ni al Congreso ni a la Casa Rosada. Pobre Parrilli, ¿no? Siempre fue el que tuvo que poner la cara en los peores momentos. Fue el que tuvo que informar en el Congreso la privatización de YPF y fue el que habló de golpe de Estado con una livianda que aterra. Es el responsable de no haber encontrado al espía Antonio Stiuso y el que ni siquiera pudo darle play a un video de los Leuco que tenía en el celular y que había sido previamente editado en forma tan sesgada que daba risa o mejor dicho que daban ganas de llorar. Por eso insisto con lo de patético. No hay ministro ni colaborador que pueda calmar ni controlar a Cristina. Le tienen pánico a esa mujer sola que está conspirando contra sí misma y nadie se atreve a decirle que pare un poco la mano, que baje un cambio. Es la única perjudicada con todo este zainete provocador. No entregar una foto con Macri según el cerebro de Cristina es no entregar el poder como anticipó el príncipe Máximo en la cancha de Argentinos Juniors. Máximo, es otro que bien baila, ¿eh? Incitó a los legisladores del cristinismo para que falten a la asamblea legislativa donde deberán jurar y hablar donde deberá jurar y hablar Mauricio Macri. Un gesto antidemocrático que los define y que no sirve de nada porque no se necesita ningún quórum. Los K son muy creativos para el mal. No hay antecedentes de que una presidente saliente no haya estado en la ceremonia del presidente entrante. No hay antecedentes de que los parlamentarios del oficialismo que se va falten a esa celebración de la democracia que es la asunción de un nuevo jefe de Estado. Cristina lo hizo. Siempre le gustó la innovación hostil. No tener un solo gesto de grandeza es la señal que ella da hacia los más fanáticos que pretende conducir como una fuerza de choque que la defienda del avance que en la justicia van a tener muchas causas de corrupción que la involucran directamente a ella. Hoy se va Cristina. Hoy la presidenta cumple con la constitución y terminan una docena de años kirchneristas. Hay más de medio país celebrando la fortaleza de la democracia que resistió todo tipo de ataques autoritarios. Hoy se va Cristina. Deja tierra arrasada y un país quebrado en lo económico y en la convivencia social. Hoy se va Cristina. Es la presidenta que se va y mañana será la presidenta ausente. Hoy se va Cristina y deja un terremoto destituyente y dañino. Hoy se va Cristina y tal vez necesite un acompañante terapéutico para digerir su final. Hoy se va Cristina y es la mejor noticia en muchos años.